y esta comunicación es falsa yo mismo la escribí anoche yo soy insurrecto teniente eduardo solana del ejército libertador de la caballería de gramonte estuvo en palo seco con máximo gómez el generalísimo donde me cansé de darle el machete fusílenlo todavía no entiendo porque los españoles no han topado con nosotros preparen permiso comandante su caballo llegó apunten ¿dónde está el teniente solana? viva cuba libre fuego dice que me arrastrarán por sobre rocas toda la revolución se venga abajo que machacaran mis manos y mi boca que me arrancaron los ojos y el badajo será que la necedad parió conmigo la necedad de lo que hoy resulta necio la necedad de asumir al enemigo ya no ya no ya no